¡Asíganme! ¡Vamos, vamos, señoras! Vamos a bailar, vamos a festejar el grande este bonito día de mis amigos de siempre en el Ámbago de Santa Lucía Señoras, dejan de cocinar, vengan, vamos a bailar vamos a festejar este bonito día al dinero, sírganme a la otra porque este día si quiero bailar y disfrutar con mi gente bonita de punta ¡Eso! ¡Así, así, así lo voy! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bonito baila mi gente de Pucas de Cabrera y si gente de Chile Chaco! ¡No! ¡Oh, no, mi relámpago! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Así, así lo voy! ¡Así, así lo voy! ¡Baila de, baila de, baila de! ¡Baila de, baila de! ¡Baila de, baila de! ¡Baila de! ¡Baila de! ¡Baila de! ¡Baila de! El día de hoy Asilo Saludos cordiales para Tlaxiaco, Oaxaca San Pedro Ayumi, Tlaxiaco, Oaxaca Especialmente para el señor Euroncio Sánchez Para toda la familia Regens Para toda la familia que se encuentra para allá en los Estados Unidos Norte Carolina Eso Báilale, Báilale, Báilale Ya Música 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 ¡Esta!